Eeeh, muy buenas, que pasa chavales, que tal, como estáis, bienvenidos de nuevo un día más al canal, como veis estamos de nuevo en Tekken 7, en el día de hoy vamos a jugar combate del tesoro, en el anterior vídeo dije que iba a jugar combate del tesoro, pero al final se me piró y jugué a arcade, pero bueno, hoy vamos a jugar como digo con algún personaje que tengamos beginner todavía, podemos jugar con Nina, podemos jugar a ver con quien más tenemos beginner, con Kazumi, con Lily, con Lars, no, con Lee, con el panda que no me interesa mucho, con Asuka, uy, yo creo que vamos a jugar hoy Asuka combate del tesoro, encima mira, tenemos ahí un trajecito y todo, que no me acordaba verdaderamente que tenía este traje, pues os lo digo así, pero bueno chicos, como digo, estoy súper feliz con el canal, siempre lo digo en todos mis vídeos, bueno, en el último vídeo, no, en el último vídeo ya habéis visto que era un poquito crítica YouTube, pero bueno, como digo, por lo demás estoy súper feliz con el apoyo que poco a poco recibe el canal, yo sé que es poco, pero bueno, cada día, como digo, estamos creciendo poco a poco, somos una comunidad más grande y yo estoy súper feliz, así que nada, primer combate del día, esta con la que nos tenemos que enfrentar es un combate de un personaje del DLC, ay, Asuka verdaderamente no me gusta jugarla, los combos se me hacen como muy lentos, tío, verdaderamente, no sé, lo veis que es, no sé, ay, es como muy lenta, tío, la verdad es que de patadas, si la sabes jugar, reparte este puto personaje, pero si no, si no son patadas, ay, marica, vale, ok, como digo, primera ronda ganada, esta con la que nos estamos enfrentando es un personaje de DLC, algún día voy a comprar algún personaje de DLC, ya veré qué personaje, pero bueno, ya veremos, madre mía, atentos a ese combo que le hemos quitado la mitad de la vida, ese combo improvisto, ahí, es que ya cuando la tienes levantada, ya sabes, es facilillo iniciar el combo con Asuka, pero bueno, primer combate ganado, como digo, hoy estamos jugando a combate del tesoro, un modo que cada vez que terminemos un combate nos van a dar un cofrecito como este, madre mía, cómo está sonando mi play, chicos, cómo se nota que es verano, hoy estoy grabando también por la noche, como en el anterior vídeo de Tekken que subí, siempre suelo pues también grabar un poquito por la noche, si hago algún tiempecito, pero es que es insoportable como suena mi play, y es que tengo, como digo, las ventanas cerradas para que no haya ruido y se escuche de fondo, yo sé que mis cascos son una mierda, pero bueno, me cuido esos pequeños detalles, como que no haya ruido, no es plan de dejar una ventana abierta, yo creo, mientras que grabo, ¿no? para que no se escuche la calle, los perros, los coches, ese tipo de cosas, y eso pues también al no tenerlo abierto, como digo, la ventana, pues hace mucho más calor, suena más mi play, y bueno, pues me muero un poquito más a la hora de grabar, o sea que solo por estar muriéndome de calor y sacrificarme para traer vídeos, yo creo que eso se merece un like, chavales, o sea que nada, como digo, de todas maneras estoy súper feliz con el canal, me parece que estamos haciendo las cosas bien, se podrían hacer mejor, como siempre, pero bueno, eso es mi intención, mejorar poco a poco, subir cada día más contenido, y crear una comunidad cada día, como digo, más grande, y como veis, pues en el canal, pues estamos subiendo variedad, ya no solo nos centramos en un juego como tal, como visteis también en el vídeo de quejándome de YouTube, el vídeo anterior a este, pues bueno, subí un gameplay de Overwatch, que bueno, ahí está, un gameplay de Overwatch, que también quiero también subir algo, ya también tengo pendiente grabar algo de World of War 2, también tengo por ahí algo de Battlefront, que me he descargado el Star Wars, Battlefront, y a lo mejor tengo por ahí algún gameplay grabado, de justamente antes de que se me descargue, y a lo mejor os traigo también algún gameplay comentado por encima, yo que sé, hablando del juego, y a lo mejor también modo historia, o sea que como digo, tengo muchas series pendientes que subir, y otras series que como digo, son más clásicas, y que al parecer, pues me estoy olvidando de ellas, pero hacerme caso que no me olvido, yo estoy hablando ahora mismo, pues, por ejemplo, la serie de Minecraft Survival 1.14, que parece que subimos poco Minecraft, pero bueno, ahí está como digo la serie, y va a seguir en el canal, lo que pasa es que bueno, pues la estoy trayendo un poquito más lenta, pero bueno, como digo, no pasa nada, ya veréis más vídeos de esa serie, la última vez que jugué esa serie, pues bueno, fue hace unos días, que hice un directo de Twitch, que como digo siempre, cuando hablo de esto, de los directos de Twitch, os recomiendo que me sigáis por Twitch, me llamo igual que en mi canal normal, y bueno, pues ahí está, si me queréis echar un ojo, pues echároslo, y como digo, pues hace unos días, pues nos metimos ahí a hacer un directito, pero bueno, en el canal como tal, llevamos bastante tiempo sin subir Minecraft, pero bueno, no os preocupéis que se seguirán subiendo vídeos de Minecraft, espero que lo más pronto posible, pero es que bueno, tengo bastantes ideas, y no sé cómo organizarlas verdaderamente, porque como digo, a mí no me apetece hacer horarios, ay madre mía, contra el que nos toca, probablemente este combate perdamos chavales, así que nada, bueno, ahora veremos, pero como digo, el Minecraft ya me lo administraré, tengo muchas ideas de subir, de muchísimas cosas, y pues bueno, me las estoy administrando como puedo, pero bueno, se viene como digo, muchos vídeos, mucho contenido que tengo ahí pendiente que subir, y yo súper feliz con el canal, porque poco a poco, cada día, pues va creciendo, ¿no? Así que bueno, vamos a concentrarnos chavales, no sé usar este personaje, pero bueno, veo que así de primeras puedo meter combos, y bueno, alguna gente, no sé qué chaval me lo dijo, en el anterior vídeo de comentarios de Tekken, chavales, y me dijeron que era bastante bueno jugando este juego, y yo digo, bueno, no, 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 no soy bastante bueno, si veréis verdaderamente otras personas cómo juegan, lo único es que bueno, pues ya tengo experiencia, verdaderamente, jugando a Tekken, llevo unos años jugando a varias entregas, desde que era pequeñito, verdaderamente, yo empecé a jugar en Tekken 3, pero bueno, no así en serio, ¿no? Era en plan, yo qué sé, era un niño pequeño, y jugaba ahí Tekken 3, pero bueno, como digo, me dijeron ahí que era bastante bueno, y digo, no, 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 para nada, ojalá ser bueno en este juego, es un juego que, como digo, necesitas echarle, muchas horas, y bueno, en esta ronda me ha ganado, a ver si la definitiva la podemos ganar, y nos llevamos ese cofre de arcoiris tan rico que nos pueden soltar los bosses aquí, es que mirar, mirar qué hostias te mete, o sea, es que son muy vastas, tío, son muy vastas, este la verdad es que este personaje hay que tener cuidado con él, vamos a meterle aquí, hijo de puta, ahí se la metemos, yo creo que se la... ¡Hoy no puede ser, pendejo! Bueno, le ganamos, le ganamos, chavales, pensaba que había evitado el R1 y iba a morir, pero bueno, hemos ganado, chavales, y vamos a ver qué tenía ese cofre arcoiris, como digo, este modo me gusta bastante jugarle por eso, porque nos van dando cosas, mira, un pantalón corto deportivo de este personaje, para hacer nuestros trajes y eso, y nada, pues vamos a seguir jugando, esto es hasta que nos maten, ¿sabes? Hay vídeos que probablemente suba de Tekken que durarán más, otros menos, esto es hasta que nos maten, ¿no? En el combate del tesoro, habrá vídeos que sean más largos y otros que serán más cortos, pero bueno, esto, como digo, va a ser hasta que nos maten, yo voy a ir comentando ahí varias cositas hasta que nos maten. A ver, este personaje me mola jugarle, no sé jugarle muy bien, pero me mola el estilo de juego ese tan rayante, ¿no? Ahí verdaderamente me rayan sus movimientos y yo creo que ese, para jugar con Petty en este juego está muy chetao, ¿eh? A ver, sí, joder, estamos hablando ya de morir y me están poniendo fino. A ver, menos mal que le hemos enganchado el R1, hay gente que dice que es de guarros esto, pero bueno, yo creo que es una herramienta muy buena de este juego, ¿no? Para cuando te queda en vida usarlo, y no penséis que, bueno, estos bots concretamente, pues al parecer todavía no lo han usado, pero hay a veces que los bots también lo usan el R1, ¿eh? O sea, no penséis que es una ventaja mía solo, porque los bots no lo van a usar, porque sí que lo usan, ¿eh? No siempre, pero de vez en cuando también te puede sorprender algún bot usando el R1. Ok, perfecto, como digo, y esto que nunca usado a este personaje, pero bueno, como digo, es un poco de intuición también, ya cuando llevas unas cuantas partidas jugándote que en un tiempo ya prácticamente pillas el rollito a todos los personajes, aunque bueno, cada personaje, como ya sabéis, pues tiene su estilo único de juego, ¿no? Pero bueno, ya vas pillando, como digo, las mecánicas y supuestamente ayuda a aprender con otros personajes. Así que nada, chicos, vamos a ver contra quién nos toca ahora. Nos hemos enfrentado a un boss y le hemos ganado. Combate de daño doble, vale, estos combates son bastante intensos, pues porque quitamos una locura. Ahora nos mete el R1 y nos revienta, pero bueno, como veis, perfecto otra vez. A ver si la... joder, al final no vamos a hacer un vídeo de media hora, ¿eh? ¿Os imagináis? Nadie me mata y estamos aquí en el combate del tesoro subiendo rangos y rangos. La verdad es que este personaje, como digo, no lo he usado mucho nunca, lo he usado más en práctica, pero como veis era rango beginner y me estoy dando cuenta que está bastante bien este personaje, reparte hostias. Y eso que las expectativas del principio del vídeo con este personaje no eran muy altas, pero bueno, un cofre así de arcoiris y otro de oro, un traje para Luke y Chloe y un efecto de golpe para Julia. Ok, por lo demás no me interesa, no me interesa nada de lo que nos han dado. A veces sí que nos dan cositas chulas y eso, pero por ahora no me interesa. O sea, estamos prendidos, chavales, estamos prendidos, no nos están reventando ninguno. Así que nada, chavales, vamos a ver el siguiente combate. Espero que los vídeos estos que estoy subiendo de Tekken nos molan, os molen, os molan, madre mía. Ya sabéis que no sé hablar, como digo, os molen y nada, pues que lo apoyéis, porque es una serie que quiero subir en el canal así, no a lo mejor una serie tan constante. Últimamente, como veis, pues sí que me he subido unos cuantos vídeos. Pero bueno, porque quería presentarla, porque yo creo que es una serie que también, no sé, yo creo que es divertida el gameplay, verlo y tal, y mientras que me pegan una paliza, como es que me está pegando este, madre mía, no ha sido muy buena idea meter el R1 ahí. O sea, probablemente ha sido el peor R1 de mi vida y por eso voy a perder este combate. A ver, vamos a ponernos serios, que no podemos perder, chavales. Ok, vamos a... ¡Oh, Dios! Lo único que no me gusta es que tiene como unos combos un poquito lentos, pero bueno, no está mal el personaje como tal, ¿eh? ¿Loli eso? Ese movimiento no lo sé hacer con este personaje, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo me está...? ¡Madre mía! ¿Cómo me está poniendo? ¡Déjame levantarme! Y ese focus, o sea, era necesario, tío. Probablemente hayamos perdido este combate y aquí se acabe el episodio de hoy. ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de la puta madre! ¡Ay, me reventó, güey! No pasa nada, chavales. Como digo, ya vamos a acabar el vídeo. Hay vídeos, como digo, que serán más cortos y otros más largos, pero bueno, os quiero enseñar antes de irme aquí, en Personalizar Jugador, las chapitas que tengo. Tengo dos millones, así que hoy nos vamos a comprar una antes de acabar este vídeo. Ya en el siguiente vídeo, como digo, lo veréis. Estos son las barras de aquí abajo para los títulos. No tengo ningún título en especial. Pero bueno, bueno, a eso lo compramos al final. Vamos a ver aquí estos, a ver qué cositas hay aquí, a ver. ¡Uh! Estos están guapos, los del dragón, ¿eh? Vamos a ver por aquí qué hay. Este está guay, me lo voy a pillar, yo creo. Tengo ahí dos millones de partidas jugadas. Y a ver esto, esto es la barra de vida, ¿vale, chavales? Vamos a ver por aquí qué barra de vida hay para comprar. A ver dónde está la jugada entre 100.000, por aquí. ¡Uy! Esta está guay, ¿eh? A ver. ¡Uy! Esta me voy a pillar esta, chavales. Ok, nos la ponemos así, es de Halloween. Está muy, pero que muy pepina. Y ya la veremos, como digo, en el siguiente vídeo. Vamos a ver qué título queda por aquí bien. Mira, este es de Halloween. Y voy a mirar un momento a ver si... ¡Oh! Nos hacemos el set de Halloween así entero, ¿no? Como que mola, ¿no? Yo creo, así queda guay. Ok, vale, vamos a dejarlo así. Y como digo, en el siguiente vídeo ya veremos. Si os ha gustado este vídeo de Tekken, no ha sido muy largo. Pero bueno, si os ha gustado, like y sub, bros. Para más vídeos de Tekken, como digo, voy a traer nuevo contenido dentro de poquito de otras cosas. Así que nada, es cuestión de esperar. Y nada, like y sub, bros. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!